Hemos presentado ante la justicia de La Paz, ante un juez cautelar en la ciudad de La Paz, una excepción que tiene que ver con la imposibilidad de llevar dos juicios por los mismos hechos. Consideramos que los delitos más graves y la competencia de la ASFI y de las entidades que combaten la legitimación de ganancias ilícitas están en la ciudad de La Paz. No podíamos tener dos procesos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz. Fórmulas declaraciones del ministro de Justicia en relación al Banco Fácil. Afirma que con este recurso de excepción podrán realizar las investigaciones de manera más óptima. El tema de delitos financieros, legitimación de ganancias ilícitas y todo lo relacionado con la competencia de la autoridad de supervisión del sistema financiero de la UIF se investigan en La Paz, es lo que ha determinado la justicia penal. A La Paz señaló que en el caso de la investigación por la muerte del exinterprector del Banco Fácil será competencia del ministerio público de Santa Cruz que realice las indagaciones.